Si no tenés obra social, podés inscribirte a Programa SUMAR, la ampliación del Plan Nacer. Programa SUMAR es cobertura de salud pública para mujeres hasta 64 años sin obra social. Niños, niñas y adolescentes hasta 19 años. Informate en tu centro de salud o llama al 0800-222-7100. Haceo de leer tus derechos. Inscríbite al Programa SUMAR, es más salud pública. Llegó Programa SUMAR, la ampliación del Plan Nacer. Inscríbite en tu centro de salud más cercano o llama al 0800-222-7100. Programa SUMAR es más salud pública. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.